En Callahua, Tenochca, Mexica, Tincanaca, Tmiki, Teposhkli, Guamueliki, Mantlaco, Comoni, Icuato, Teposh, Hueponiz, Nahuayan, Tlazotlal, Mangimón, Zasotlali, Impacayot, Nomeli, Senitlaca, Iluacapa, Nomeli, Nochipa, Omoquilo, Katematoteot, Tlaquinoquesquen, Hueca, Chaneque, Motlapaquin, Tlalixquini, Xiguan, Tlazotlal, Mangimática, Mopiluan, Guinyanas, Toteosipan, Yaot, Y así van las estrofas. ¿Verdad que se escucha bonito? Hay que recordar que nuestro himno y nuestra bandera son los más hermosos del mundo. Sor Juana, cuando llega de niña a esta hacienda, en este lugar aprende a hablar náhuatl y también africano. El náhuatl lo aprende con los niños indígenas de la localidad y pasa a escribir muchos poemas en nuestra lengua madre que también vienen en mi libro.